El Paisaje Polaroid Tan llena de malandrines la calle y ninguno me asalta para ver si hay un guión El celular no hace ring, ring, aunque sea una llamada de las empresas de horror A ver si viene un avestruz a espolvorear mi cuarto A ver si me da el patatuz y en un dragón cabalgo Pero que pase algo, alguna carcajada No hay una sola paloma que deje caer aquí su cagada Pero que pase algo, yo no sé qué mamada Puede pasar de todo pero jamás que no pase nada Parecería que estoy entretenido y no es más que la ilusión La melodía que aquí tan aburrido al menos ya se me ocurrió Seguido lloran bebés a lo lejos o en bizarros lugares se me pierde el control Y hoy ni un cigarro de broma que explote ni un piquete de mosco que me dé comezón A ver si un alien me hace pum y al menos me distraigo A ver si cortan ya la luz aquí en la cuadra y salgo Pero que pase algo, alguna carcajada No hay una sola paloma que deje caer aquí su cagada Pero que pase algo, yo no sé qué mamada Puede pasar de todo pero jamás que no pase nada No hay una sola paloma que deje caer aquí su cagada ¡Gracias! ¡Gracias!